La intensa ola de calor que desde hace nueve días afecta a todo el país comienza a ceder por el oeste. A pesar de ello, 11 comunidades continúan en alerta, sobre todo en el norte. País Vasco y Navarra tienen aviso rojo por máximas que oscilarán entre 40 y 42 grados, según informa la agencia de meteorología AEMET. La Rioja, donde los mercurios alcanzarán los 41 grados y Cantabria, con máximas de 38, están en alerta naranja. El calor ha aflojado en Andalucía, donde solo Córdoba y Jaén mantienen el aviso naranja. Granada y Sevilla están en aviso amarillo por máximas de entre 38 y 39 grados. También están en alerta naranja Aragón, las provincias castellano-leonesas de Ávila, Salamanca, Burgos y Valladolid, Cuenca, Guadalajara y Toledo en Castilla-La Mancha, Madrid, la provincia extremeña de Badajoz y Lleida en Cataluña. Un pequeño respiro que no evitará que continúen las altas temperaturas en los próximos días.